Ubicada en el municipio de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur, el área de protección de flora y fauna Cabo San Lucas es un ejemplo perfecto del poder de la naturaleza y las formas caprichosas que ésta pueda crear, dando como resultado elementos paisajísticos naturales dignos de admiración. Pero la belleza no es la única característica que encontraremos. El área de protección de flora y fauna se ubica en una zona privilegiada, donde convergen las cálidas aguas del Golfo de California con las cristalinas aguas del Océano Pacífico, y se puede apreciar una vasta variedad de especies, no solamente marinas, sino también terrestres, así como una interesante flora en un ecosistema de hematorrales serófilos, con un clima semi-desértico. La importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados dieron lugar a que en el año de 1973 se le declarara como área natural protegida, mediante un decreto presidencial emitido por Luis Echeverría. Desde aquel entonces se le concedió la denominación de área de protección de flora y fauna, debido al gran porcentaje de especies endémicas y o amenazadas. En la actualidad, el área de protección de flora y fauna está considerada como patrimonio de la UNESCO, dentro del Complejo de Islas y Áreas Naturales Protegidas del Golfo de California. Dentro de las 3.996 hectáreas de esta área natural protegida, cabe recalcar que el 94% es maro. Se encuentran diversas especies, las más representativas son lobo marino de California, tortuga verde marina, tortuga laud, que es la tortuga marina más grande del mundo, ballenas grises y ballenas jorobadas. Todos estos animales incluidos en la norma 59 de la Semarnata. La vegetación dominante es de tipo matorral serófilo, que se caracterizan por la capacidad de almacenar agua en sus tejidos. A este tipo de plantas se le conocen como planta suculenta. De la flora se destaca el endémico cardón. La importancia del área de protección de flora y fauna reside en su biodiversidad, su gran belleza como paisaje y los beneficios económicos que ésta genera, ya que al ubicarse en uno de los principales centros turísticos del país, el turismo genera ingresos. La entrada al área de protección de flora y fauna cuesta 28 pesos y un brazalete con duración de un año, válido en todas las áreas naturales protegidas, cuesta 280 pesos. Lamentablemente, la gran cantidad de desechos sólidos que se producen, así como las aguas residuales, amenazan con contaminar los sistemas marinos. También hay una alta presencia de megaproyectos turísticos con impactos negativos sobre el ambiente, a pesar de la regulación ambiental. Igualmente, se observa daño al ambiente por la presencia de embarcaciones tanto del sector turístico como del pesquero y comercial, los cuales deben observar y cuidar sus prácticas de navegación y anclaje. Las malas prácticas de los buzos y turistas que visitan los arrecifes también representan una amenaza.